Luego de meses de negociaciones, este jueves se anunció la nueva etapa del Gran Premio de la Ciudad de México y se confirmó que por tres años más se efectuará dentro del calendario Fórmula 1. La Fórmula 1 es un espectáculo que este año cumplirá su quinto año en la Ciudad de México y que ha traído unos resultados extraordinarios, no solamente como una experiencia que nos muestra ante el mundo como lo que somos, un país moderno, avanzado, capaz de producir a mayor calidad y el mayor estándar un evento de esta talla. Hay cosas que cambiaron, del primer contrato a este contrato, la primera es que no tuvimos la necesidad de hacer una inversión extraordinaria en la pista para remodelarla, lo cual generaron condiciones diferentes para poder hacer acuerdos distintos. El contrato que hoy anunciamos y que estaremos firmando en unos momentos mantiene a México en el calendario, en una posición de privilegio. Nos hemos ganado un espacio en el ánimo de todas las escuderías, de todos los pilotos, de la prensa internacional y de los millones de visitantes que nos ven por televisión y los cientos de miles que han asistido a la carrera. Entonces es un evento con una trascendencia y con una importancia fundamental en la actividad económica de la ciudad y con un espacio para proyectar a nuestra ciudad y a nuestro país ante el mundo. Al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, resaltó la nueva forma de financiamiento que permitieron darle continuidad al evento. Estamos muy contentos por esta firma que se hace el día de hoy, que representa la realización de Fórmula 1 hasta el 2022 en la Ciudad de México. Fue un trabajo de varios meses en donde agradezco muchísimo a Alejandro Soberón porque estuvo abierto a que diseñáramos nuevas formas de financiamiento para que Fórmula 1 no se fuera de la Ciudad de México. Es una inversión con nuevas reglas para beneficio de la Ciudad. Buscamos una nueva fórmula para que Fórmula 1 se quedara en la Ciudad sin la necesidad de derogar recurso público. Eso es innovación, una nueva relación ciudadanía-gobierno-iniciativa privada con el apoyo del gobierno para que este tipo de espectáculos de talla mundial tan importantes se realicen y se queden en la Ciudad de México. La Fórmula 1 no termina y de esta manera se va a seguir desarrollando en la ciudad. En el acto estuvieron presentes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el presidente y director general de Corporación Interamericana de Entretenimiento, Alejandro Soberón, el director ejecutivo de Fórmula 1, Chase Carey y el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.